¿Qué es lo que busca este premio? A ver, incentivar. Estamos aquí tocando la campaña para que participen cada vez más, más personas en estas iniciativas. Tanto desde el gobierno, por eso hay una categoría que tiene que ver con iniciativas de servidores públicos, con los ayuntamientos y, por supuesto, la otra parte de la sociedad civil hacia el gobierno. Este modelo de tener un gobierno abierto es tan intenso y tan grande como lo querramos hacer. Las puertas están abiertas. Es una nueva manera de interrelacionarse entre el gobierno y la sociedad para que tengamos siempre un gobierno que sea auténticamente de todos. No necesito estar en la nómina para no estar transformando esto. Lo puedo hacer desde mi organización civil, desde mi academia, desde mi despacho y puedo interactuar y puedo mejorar las cosas para que ese gobierno entregue mejores cuentas, con mejor rendición de cuentas, con mejor transparencia, con mejor atención a la ciudadanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!